Saludos, Felipe, que Dios te bendiga, con todas las ganas del Señor, y con todas sus ganas te bendiga, Dios, Dios, bendice a este hombre, bendice a este hombre, hombre, bendice a la vieja, bendice a la vieja, bendice a la vieja, bendice a la vieja, que lo note, que lo note, que se sienta, que se sienta, que retombe en toda España, que Señor, que retombe en toda España, Señor, que retombe en toda España, viva el rey, viva el rey, que retombe en toda España, viva el rey, viva el rey, que retombe en toda España, viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva el rey, que retombe en toda España, viva el rey. ¡Héplica el regn!